Hola Maxi Fanáticos, capítulo número 25 de Yo Me Llamo 2023 Y no olviden que ustedes son mis invitados en este viaje musical Mi nombre es Joel Sound y a partir de hoy ustedes y yo también seremos jurados de la competencia Quiero que me dejen su opinión de sus participantes favoritos en la caja de comentarios Eso sí, comentarios respetuosos Hoy, 9 participantes y 3 quedarán en riesgo Y empezamos con Yo Me Llamo Shakira Vamos a escucharla La imagen y el peinado están espectaculares Y siempre se pone el vestuario igual al de Shakira Mis comentarios hoy van más allá de la voz La vi un poco tímida en el escenario, tiene que soltarse más con los movimientos ¿Qué opinan ustedes? Déjenme su opinión en la caja Y ahora sigue el caballero de la salsa Yo Me Llamo Gilberto Santa Rosa Vamos a ver cómo suena Como siempre el vestuario impecable como el del caballero de la salsa Vestido de paño y muy bien puesto En esto coincido con el jurado Y es que le faltó matizar un poco más la entrada de la canción Y estaba un poquito exagerado el vibrato ¿Ustedes qué opinan? Déjenme su opinión A continuación sigue el beatbox Yo Me Llamo Daddy Yankee Escuchemos El vestuario y la imagen son idénticos Siempre les digo me confundiría con el original Ahora escuchemos Suscríbete a nuestro canal Al igual que Shakira le faltó un poco más de expresión en el escenario Y sentí mucho autotune en el micrófono ¿Ustedes qué opinan? Déjenme Y ahora sigue en el escenario Yo Me Llamo Ángel Aguilar Vamos a escucharla Tiene una presencia escénica muy bonita Y siempre el vestuario es bien elegante Con rosas muy parecido Creo que a veces exagera un poco En los finales Los hace ya muy llorados Y le falta un poquito como los otros Es presión Van empezando ¿Ustedes qué opinan? Díganme su opinión Ahora sigue El cacique de la junta Yo Me Llamo Dios Me Des Días Vamos a oír cómo le va hoy Creo que este participante La tiene muy clara con el vestuario también Y el peinado se parece a Diomedes Se parece Todos tienen un punto en común Y es que no quieren como que arriesgar Están muy apretados Les falta soltarse más Y también le pasó a Diomedes ¿Qué opinan ustedes? Ahora sigue Yo Me Llamo Alejandra Guzmán Vamos a rockear en el escenario Me encanta su personalidad Al ponerse en la ropa del personaje original Ella tiene carácter Pero casi todos no han podido matizar En la entrada de las canciones Arrancan con mucha fuerza Y eso le pasó también a Alejandra Guzmán ¿Ustedes qué opinan? Déjenme su opinión en la caja de comentarios Ahora sigue El monstruo de la canción Yo Me Llamo Rafael Me gusta su vestuario Y está mejorando la expresividad Los movimientos del personaje Poco a poco va mejorando Yo sentí que le falta fuerza en la voz Más cuerpo Rafael tiene más potencia Eso me hizo falta ¿Ustedes qué opinan? Déjenme su opinión en la caja de comentarios ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¿Puede ser mi gran no? Y al despertar Ya mi vida sabrá Algo que no conoce Ahora sigue Yo Me Llamo Bles El reggaetón en la tarima de Yo Me Llamo Vamos a escuchar Hoy me parece que le faltó más brillo en la imagen Verse un poco más artista Sigamos a escuchar Es su presentación más regular El aire le falló Y los cortes Dejaba frases entrecortadas Y eso no me gustó ¿Qué opinan ustedes? Díganme ¿Qué opinan? ¿Sí o no? Dice que es santa Pero ahora quien te ve Solo un viernes Y regresa un juez piqui Le gusta la chacha Y mantiene fiesta Siempre guaracha Ahora sigue Yo Me Llamo Alejandro Fernández El potrillo Escuchémoslo El vestuario y la postura en el escenario Cada vez son más seguras Me parece que su interpretación Fue muy buena La afinación Y la manera de cantar Me gustó No sé ustedes ¿Qué opinan? Ahora delibera el jurado Para saber Quienes son los tres Que quedan en riesgo Primero en riesgo Lo elige César Escola Vamos a ver Quien es el primero Se los dije Bles había estado muy flojo El primero que queda en riesgo Ahora Pipe Bueno Escoge al segundo participante Que queda en riesgo Alejandra Guzmán La segunda participante Es Alejandra Guzmán Queda en riesgo Yo creo que puede salvarlo Ahora sigue Amparo Grisales Vamos a ver Quien es el tercero No se llama Rafael Y el tercero Que queda en riesgo Es Rafael Creo que fue coherente La decisión ¿Qué opinan ustedes? Y otra novedad Que trae esta nueva etapa Es que hay una inteligencia artificial Symphony Y ella elegirá cada noche El mejor artista Y ese tendrá acceso A un premio Vamos a ver Quien es el artista Número uno De la noche de hoy Shakira Gilberto Santa Rosa Y Alejandro Fernández Fueron los mejores Y el artista Y el artista número uno De la noche de hoy Vamos a escuchar Quien es Gilberto Santa Rosa Gilberto Santa Rosa Santa Rosa Se lleva 20 millones de pesos Y es Gilberto Santa Rosa Es el primero en ganar Esta opción Se lleva 20 millones de pesos Y tú ¿Estás de acuerdo Con los tres participantes Que quedaron en riesgo? ¿O tenías otro participante favorito? Déjanos tu opinión En la caja de comentarios Y no olvides Suscribirte Y activar la campanita Somos Máximo Entretenimiento Lo que te gusta A ti Que en el pasado Dejaron en mí Migajas Y eran solo migajas ¿Qué tal amigo? Los saluda Eddie Zanabria Yo me llamo Jorge Celedón Y este es un saludo Muy especial Para mis amigos De Máximo Entretenimiento Y el compadre Joel Sound Ahí conectaditos Un abrazo Bendiciones